Estoy buscando Una palabra En el umbral De tu misterio Quien fuera El Ibaba Quien fuera El mítico Simbar Quien fuera Un poderoso sortilegio Quien fuera Encantador Estoy buscando Una escafandra Al pie Del mar de los Teguírios Quien fuera Yacusto Quien fuera Nemo el Capitán Quien fuera El Batiscapo De tu abismo Quien fuera Explorador Corazón Corazón Oscuro Corazón Corazón Con muros Corazón Que se esconde Corazón Está donde Corazón Corazón En fuga Herido De dudas De amor Estoy buscando Melodía Para tener Como Llamarte Quien fuera Ruiseñor Quien fuera Lennon Nima Carne Sin Dogara Y Violeta Chico Guarque Quien fuera Tu trovador Corazón Corazón Oscuro Corazón 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 Con muros Corazón Que se esconde Corazón Está donde Corazón Corazón En fuga Herido De dudas De amor Corazón 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 H Pipos Del tamaño De un sol Adulto En piel Soles Más pequeños Como un besolento A través De agua o calor, vienes sí, y ya toda la amplitud de carne se ahorra de gritos con forma de pájaro o sangre o brazo, vienes de algún modo cantando o llorando, cuarteando la tierra como el súbito temblor del cielo encendido, pálida de bici mar, de espuma bronce por el sueño vienes joven, con un rotundo tacto de luz en la frente. ¡Gracias! ¡Gracias!